Durante mi periodo de gobierno, la gestión que más resalto es haber logrado un proyecto con la Gobernación de Nariño de Regalías. Este proyecto regional se trata del mejoramiento de la transitabilidad vía rural de los municipios de Yacuán, Quertango y Paz. Es un proyecto de gran impacto, un costo de 5.800 millones de pesos. Esto nos ha beneficiado muchísimo a nuestro municipio en cuanto a que los campesinos pueden tener una mejor vía para poder sacar sus productos, tanto a la ciudad como aquí al casco urbano. De igual manera, para que nuestros niños puedan acceder a la ruta escolar, donde los buses ya llegan cerca a sus casas y poderlos recoger. También es una vía alterna para la Panamericana, para así poder tener una ruta diferente y poder llegar a los diferentes municipios. Así es que la gente está muy contenta con este pavimento de Placagüeya que nos permite el desarrollo económico, social y sobre todo dar a conocer a nuestro municipio para que nos visiten por esta zona.